Con una tremenda actuación de Omar Castro, los Tigrillos Dorados MRCI vuelven a la senda del triunfo con un 6-2 contundente sobre Lobos WAP. En duelo correspondiente a la jornada 22 de la tercera división profesional, se enfrentaban sexto y séptimo lugar del grupo 3, por lo que este encuentro era de vital importancia para los poblanos que buscaban alejarse de los oaxaqueños y para Tigrillos el darle alcance a unos lobos que en el arranque del partido sufrieron la expulsión de su arquero, quien cometió falta dentro del área la cual capitalizó de buena forma el equipo que dirige Agustín Bandiera. Con la desconcentración de la visita, los locales consiguieron al siguiente minuto poner el 2-0 a favor y eso les facilitó las cosas en lo que restó del partido. Aun cuando Lobos buscaba, el trabajo en media cancha de Tigrillos era superior, aunado a que tenía un hombre de más. Dos goles más llegaron antes de que terminara la primera mitad del encuentro, primero con un contragolpe muy bien ejecutado y después a balón parado en lo que fuera el segundo en la cuenta personal de Omar Castro. Con el 4-0 se fueron al descanso, con la mala noticia de que el armador del equipo local, Omar Cruz, había abandonado el partido por lesión. Esa fue la parte negativa para los dirigidos por Bandiera, que para el complemento consiguieron otro par. Giovanni Esparza puso el quinto en el marcador, mientras que una vez más Omar Castro de tiro libre sorprendió al arquero y puso el sexto. Mención aparte merece Jason Sainez, quien orquestó la media cancha felina y puso pases para gol, siendo pieza clave en el triunfo de su equipo. Con la victoria los felinos trepan a la sexta posición, ahora con 40 unidades en su sector, y desde este lunes se preparan para su visita a San Luis Potosí, donde enfrentarán a los sultanes de Tamás Unchale este sábado 13 de febrero. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.